Buenos días para todos, compañeros del equipo El Sol de la Mañana y buenos días a toda la gente, verdad que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, como cada viernes vamos al campo de la geopolítica hoy, resulta que antes de ayer el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, pues manifestó que el mundo ha entrado en una especie de caos y él dice que en la actualidad el mundo está lleno de odio, de resentimientos y que por cualquier cosita de una vez lo que viene es la guerra y pidió una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dice que también hay que reformar el sistema financiero internacional. Dice que siempre ha estado dividido el Consejo de Seguridad, pero que ahora más que nunca. Y yo estoy completamente de acuerdo con el señor Guterres. Sin embargo, eso es más profundo y más complejo que lo que él está describiendo. ¿Por qué? Primero el mundo está convertido en un caos y dividido desde el mismo tratado de Belabecha inmediatamente. De hecho, dos grandes figuras cometieron también errores al presagiar que el mundo, después de la caída de la Unión Soviética, se iba a convertir en un mundo unipolar y que Estados Unidos iba a lograr llevar a nivel mundial su visión de un mundo amparado en la democracia liberal. Hablo específicamente del gran maestro Francis Fukuyama, ¿verdad?, con el fin de la historia, y viene Brzezinski también. Los dos afirmaron esto. En contraposición a esta aseveración, el maestro Samuel Huntington dijo que no, que el mundo sí iba a tener conflictos, lo único que ahora iban a ser a partir de problemas culturales. En su obra, El choque de las civilizaciones, que en esencia, esta obra es una actualización y una ampliación de la Escuela de la Panregiones de Howe Schoffer. Y el que más, digamos, que tiene varios errores esa obra, el que más se acercó realmente a decir que el mundo unipolar no tendría futuro, porque la historia de la humanidad, como la describió Paul Kennedy, se reduce al auge y caída de las grandes potencias. fue Neil Ferguson, y dijo que sí va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque primero, no se puede obviar que el Estado es un organismo vivo y que la vida de los seres humanos radica siempre en tratar de estar por encima de los demás. Esa es la lucha de la geopolítica. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué coincido con el Secretario General de las Naciones Unidas? Bueno, y digo que es más profundo. Miren, en la actualidad, señores, sin duda alguna que el orden internacional tiene una anaciclosis. Eso es axiomático. En la actualidad, primero, tenemos la nueva realidad entre Estados Unidos y China. Los dos están encabezando una verdadera guerra fría. La gente llama guerra fría el pasado proceso, en realidad es una guerra próxima. Ahora hay una guerra fría entre China y Estados Unidos, y algunos tratadistas esperan inclusive que se pudiera presentar la famosa trampa de Tucídides entre ambas potencias. Tenemos también el resurgimiento de Rusia como una potencia emergente. La Rusia de Putin es una realidad que está también en el orden internacional. Está al mismo tiempo la expansión de la OTAN cercando a las fronteras de Rusia. De igual forma tenemos las complejidades y los problemas que han dejado las intervenciones en Medio Oriente. Estados Unidos llegó allí con un suspiro de democracia. Sin embargo, debajo de ese suspiro todo el mundo sabe que lo que había era un bizcocho de intereses geopolíticos en un mundo que está de por sí ya dividido. Y esto ha dejado un sinnúmero de problemas en Oriente Medio y Oriente Próximo también. Otro elemento es la hegemonización regional de Irán como gran potencia. En un mundo árabe, un país que no es árabe, y en un mundo musulmán, sunitas siendo ellos chiitas. También ese es otro ingrediente adicional. Otro elemento ahora es la situación de Ucrania. Ucrania que viene de ser históricamente un estado satélite cercano a los intereses rusos, se convierte después de la del Euromaidán en un estado tapón y ahora entonces un estado satélite pero en la esfera de la OTAN. Ayer mismo Putin, en su entrevista con el señor Carlson, pues explicó y dejó claramente en evidencia que para los intereses rusos ese es un problema que no tiene solución, que no sea conforme a sus intereses nacionales. O sea que ese problema se va a seguir profundizando. También está el desastre que en la actualidad estamos viendo, el más grande después de la Segunda Guerra Mundial en la región de Gaza y Palestina. El mismo problema en Argonos, Carabac, que todavía sigue vigente. Las milicias, que ya han demostrado también que son parte del problema. Hablo de Hezbollah, hablo de los Jutíes, hablo del Sedín Alcacén, que es como se llama la milicia de Jamás. También está Corea del Norte, buscando reconocimiento de potencia nuclear. Está el caso de China, luchando con sus vecinos por el control del mar meridional de China. También está el tema de India, no solamente buscando ya un reconocimiento como potencia emergente de carácter global, peleando prácticamente los intereses con China, por el control de todo Asia. Pero además, lo que llaman Arendra Modi, la lucha por una nueva India. Está desplazando por completo todo lo que huele a religión musulmana. Y eso va a generar grandes problemas allí, porque estamos hablando de que prácticamente 200 millones de personas son musulmanes en la India. Eso no es tan fácil desplazarlo. Al mismo tiempo también, los golpes militares en la región del Sahel, Yemen, Siria, o sea, numerables conflictos, señores, Sudán del Sur. En fin, el tema del cambio climático también es un problema serio en la actualidad en el orden internacional. La lucha por el desarrollo y el control de la inteligencia artificial, el tema del fentanilo. Y hoy también, las luchas internas en los diferentes países por el tema de la democratización y el resurgimiento del nacionalismo en diferentes países, como Estados Unidos y otros más. Y también hay que agregarle a eso la pérdida del control de la policía global de los organismos internacionales. Y un ingrediente importante, señores, es que también el propio individuo hoy es un objetivo militar de las grandes potencias. ¿Por qué? Porque la tecnología, como dice Friedman, convirtió a la tierra en plana. Por ejemplo, fíjense, el propio Snowden, el propio Julian Assange, se convirtieron en objetivos militares ellos solos. ¿Por qué? Porque hoy usted tiene la capacidad de tomar una laptop y usted es un fundamentalista. Usted dice, bueno, si usted tiene las herramientas, ¿verdad? Y la capacidad para eso y el conocimiento. Usted dice, bueno, yo voy a desquitarme lo que me hicieron a mi región con Skype y Coop. Y usted coge con un ciberataque y usted se mete al Pentágono, usted se mete al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea, usted es una amenaza para las potencias solo como individuo. Usted coge Medio Oriente, levanta un dron, usted lo hackeó y usted convierte eso en un arma sin usted hacer absolutamente nada y sin tener la categoría de potencia. Por eso hoy yo considero, bueno, como dice el propio, como dijo el maestro Kissinger, nunca ha existido un orden internacional establecido. Porque lo que nosotros recibimos fue la actualización en tiempos modernos de lo que se desprendió, ¿verdad?, de la paz de Westphalia hace cuatro siglos y después de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese conflicto existe. ¿Por qué? Porque el orden que está establecido es propio de Segunda Guerra Mundial y estamos en pleno siglo XXI. Todo ha cambiado. El ser humano es totalmente diferente hoy y la estructura sigue siendo la misma. Pero además lo más grave es que los propios miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son bomberos y son pirómanos al mismo tiempo. O son pirómanos directos o son indirectos, como lo que está pasando en Ucrania, que Estados Unidos está llamado a ser bombero en el Consejo de Seguridad, pero también es el que ha aportado los fósforos para que Ucrania se mantenga encendida. Entonces, todo eso que yo he descrito, señores, y otros más, que por cuestiones de tiempo no lo puedo describir, todo eso está pasando al mismo tiempo. Y sin embargo, muchos de nosotros, sobre todo los dominicanos, estamos convencidos que el mundo gira en torno a las próximas elecciones del próximo 19 de mayo en República Dominicana. Y todo eso está pasando al mismo tiempo. Por eso, cuando me hablan de un mundo multipolar, y bueno, eso es en teoría y en papeles. Yo coincido con el historiador Barry Buzán, que dice lo que existe es un mundo apolar, donde yo creo que no habrá forma de ponerse de acuerdo, sino es a través, lamentablemente, de una nueva conflagración de carácter global. Ojalá Dios evite eso, pero el orden que conocemos, hoy en día, hay demasiados intereses encontrados y no tiene forma de ponerse de acuerdo. Don Julio.